Y hoy nuevamente los candidatos a la Alcaldía de Bogotá se encontraron en un debate citado por la Cámara Colombiana de Infraestructura. El metro fue el tema principal de discusión. Durante el debate de candidatos a la Alcaldía de Bogotá de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Claudia López presentó un documento de la Financiera de Desarrollo Nacional, donde según ella, el metro subterráneo que propone el candidato Coleman Morris no tiene recursos ni estudios. Hay gente en la calle que con razón me pregunta, ¿pero por qué no quieres hacer el subterráneo si tiene mejores estudios y tiene la plata? ¿Por qué los han engañado? Me parece inaudito que la persona que levantó la bandera contra la corrupción no quiera poner atención sobre las alarmas y alertas de corrupción en el proyecto Metro Elevado. Hoy tenemos la oportunidad de tener un metro ya en la ciudad. Yo seré el mejor garante para hacerlo, hacerlo de manera transparente y de manera oportuna. Está claro que el proyecto del metro subterráneo no estaba listo para contratar, tampoco tenía estudios de ingeniería de detalle, la última etapa de la fase de los estudios no estaba lista. Los cuatro candidatos coincidieron en que Bogotá necesita avanzar y alejarse de la corrupción. Tengo la capacidad, la experiencia, conozco la ciudad y le propongo hoy a la ciudad la oportunidad de terminar lo que se comenzó y construir sobre lo construido. Creo que Bogotá merece más que una pelea política, Bogotá merece una discusión de fondo, de ideas. No más saboteo, no más corrupción, no más negocio de Volvo, pero tampoco política populista de balcón. Lo que Bogotá necesita es una mujer con carácter como yo, para combatir la corrupción, pero con la humildad para darle a Bogotá una red de metros que necesita. Queda claro en la condienta electoral para Bogotá que son tres candidatos peñalosistas y nosotros la diferencia que queremos y propendemos por el mejor metro para la ciudad de Bogotá, que es el metro subterráneo.